Que fácil para ti decir adiós Se nota que no tienes corazón Sabrás que estoy cansado de rogar No pienso humillarme una vez más Y dices tan segura que te vas Reculcas que lo nuestro se acabó Yo acepto que esta es tu decisión Tal vez es mejor decir adiós Si te has de ir, amor, adiós, ya vete No tengas compasión ya de tu parte Si te has de ir, amor, adiós, ya vete Prometo estar muy fuerte y aguantarte Es mejor decir adiós, es mejor decir adiós Que volveré a suplicarte Y dices tan segura que te vas Reculcas que lo nuestro se acabó Yo acepto que esta es tu decisión Tal vez es mejor decir adiós No tengas compasión ya de tu parte Si te has de ir, amor, adiós, ya vete Prometo estar muy fuerte y aguantarte Es mejor decir adiós, es mejor decir adiós Que volveré a suplicarte Que volveré a suplicarte Adiós, ya vete Gracias por ver el video